La neta con risa, entra mejor, neurocompetencia, buen momento. Muy buenas tardes, vengan todos nuestros neurófilos y sean bienvenidos a la Liga Juvenil de la Neurona Intranquila. Este es el último programa de esta bimestral. Hoy sabremos cuando hayamos terminado cuál de estos competidores irá a la gran final. Ya tengo el primero aquí. Alessandro, buenas tardes. Buenas tardes. Alessandro, ¿qué es lo que más te ha marcado la diferencia entre cómo ves el programa en tu casa y cómo lo ves aquí? Bueno, que cuando uno lo ve por la televisión en la casa, piensa que es pregunta y pregunta, una tras la otra, y no. Aquí uno se divierte, se ríe y sobre todo aprende. ¿Y qué sugerencias le harías a la Neurona? No, no tengo ninguna. Son un elenco muy completo y trabajan muy bien. Gracias. Vamos entonces a escoger una carta para ver qué sección te corresponde. Dime una. La 1. Te tocó, conozca a Cuba primero. Y hoy tienes que asociar provincias con casa editora. Las casas editoras son Editorial Oriente, Editorial Capiro, Editora Abril y Editora Cerrar. Y las provincias son Santiago de Cuba y Villa Clara. Editorial Capiro, Santiago de Cuba. Y Editora Abril, Villa Clara. No, Villa Clara es la de la Editorial Capiro. Y la Editorial Oriente es de Santiago de Cuba. Así que puedes ir a tu podio. Buena suerte. Adelante nuestra próxima competidora. Buenas tardes, Beyoncé. Buenas tardes. A ver, Beyoncé, ¿qué diferencia más grande has sentido estando aquí a como tú competías en tu casa? Bueno, aquí estoy rodeada de más personas y en mi casa estamos mi familia y yo. Y el televisor. ¿Y qué sugerencias nos harías? Bueno, a mí me gusta el programa como está, pero si deberías decir algo, creo que debería haber más sesiones. ¿Más sesiones quisieras? Sí. Entonces tendríamos que tener más tiempo. Bueno, vamos a coger una carta para ti. ¿Quedan tres? Tres. La número tres es La Vuelta al Mundo. Tienes países y compañías. Los países son Canadá, Francia e Inglaterra y las compañías de Royal Ballet y el Circo del Sol. Francia, Royal Ballet, Inglaterra, el Circo del Sol. No, el Circo del Sol es de Canadá y el Royal Ballet es de Inglaterra. Así que a tu podio. Buena suerte. Adelante nuestra otra competidora. Buenas tardes, Lauren. Buenas tardes, Audenio. A ver, y tú, Lauren, ¿qué diferencia has sentido entre ver esto tranquila en tu casa y aquí en el estudio? Bueno, claramente hay mucha diferencia, pero cuando uno está en su casa tranquilo, no se da cuenta de realmente cómo es el estudio, cómo son las personas con las que lo acompañan y la atención también a veces que sienten los concursantes que están compitiendo en un programa así como este. ¿Y qué sugerencia tienes para nosotros? Bueno, quisiera que pusiera un poco más de sesiones. ¿Más sesiones también? Y entonces hay que darnos más tiempo, porque si no, no caben. Sí. Bueno, vamos a escogerte. Quedan dos cartas. ¿Cuál tú quieres? La número dos. Cada uno a su oficio. Esa es la sección que te corresponde y te digo que son personajes. Los oficios o profesiones son un ingeniero, arquero y hechicero y los nombres Legolas y el Capitán Nemo. Arquero, Legolas y ingeniero Capitán Nemo. Correcto, Capitán Nemo, que es el célebre Capitán de Nautilus, era un ingeniero y Legolas, que es un elfo, era un arquero. Muy bien, 40 puntos para ti, puedes ir a tu podio. Buena suerte. Nuestra última competidora. Buenas tardes, Maylin. Buenas tardes. Maylin, a ver, ¿qué diferencia has encontrado entre estar en tu casa compitiendo con tu familia y estar aquí? Que aquí es más divertido. Ah, ¿te diviertes más aquí que en la casa? Sí. ¿Y dónde contestabas? ¿Más allá o aquí? Creo que aquí. ¿Te has sentido entonces bien? ¿Y qué sugerencias tienes para el programa? Creo que está bien cómo está. ¿Está bien? ¿No quisieras ver algún tema especial tratado o algo así? No. Así te complace. Entonces queda una sola carta, vamos a verla. El autor y su obra. Tienes hoy creadores y monstruos. Tienes que vincularlos con sus creadores. Vamos a ver. Los monstruos son La Momia, Guasimodo y Frankenstein. Y los creadores, Mary Shelley y Víctor Hugo. Víctor Hugo, Frankenstein y Mary Shelley y La Momia. No, Mary Shelley es la creadora de Frankenstein y Víctor Hugo creó a Guasimodo, el jorobado de Nuestra Señora de París. Así que pues, dírate un podio. Buena suerte. Gracias. Y vamos a conocer la puntuación de esta sección. La sección la gana con 40 puntos. Lauren, un aplauso para ella. En esta sección tenemos un diccionario específico para la Liga de Desarrollo. Pero para ustedes en los podios todo depende de la carta que me pidan. Y las cartas son Cervantes y Después, Léxico, Lindo y Querido y Enciclopedales. Comienza, Alexandro. ¿Cuál tú quieres? Enciclopedales. ¿Trae las tres letricas que hay que completar o no? Vamos a ver. Cada una de las dos partes iguales que forman un todo. Mitad. Corre. Toca con que se cubren la cabeza los obispos católicos y armenios. O sea, lo que llevan en la cabeza, ¿cómo se llama? Relato tradicional sobre acontecimientos prodigiosos protagonizados por seres sobrenaturales o extraordinarios. Mito. Correcto. Toca con que se cubren la cabeza los obispos católicos y armenios. Lo digo yo entonces. Este es la mitra. Vamos con Beyoncé. ¿Cuál tú quieres? Léxico, Lindo y Querido. Una palabra con tres oraciones. Tú tienes que decirme dónde se usa correctamente. Selecciona en qué frase se usa correctamente la palabra tedio. El tedio al terminar la película lo impulsó a verla otra vez. El tedio lo llevó a apagar el televisor. El tedio se hipertrofió y hubo que estirparlo. El tedio lo llevó a apagar el televisor. Correcto, porque ese es el aburrimiento. Y entonces, por último, Maylin, ¿qué te dejaron? Cervantes y después. Ahí tienes una sección y tú buscas la otra. A hacer un mal de ojos se le dice fascinar. Sin embargo, fascinar también significa, en italiano, condenar a un fascista, atraer irresistiblemente, cocinar platos previamente cocidos o ejecutar una farsa. Atraer irresistiblemente. Correcto, uno puede decir, estoy fascinado con la inteligencia de esa persona. Por último, la liga. Para ti hay una palabra y tú tienes que encontrar el significado entre varios que te van a proponer. La palabra es Lozana y su posible significado es Rosana cuando vive en Asia. Persona de aspecto saludable o medicina que cura cualquier cosa. Persona de aspecto saludable. Correcto. Nosotros tenemos hoy unos competidores muy losanos. La sección termina con un triple empate. Las ganadoras son, con 30 puntos cada una, Lauren, Beyoncé y Maylin. Así que un aplauso para ellas. Lauren, ¿ya tú te vas de ahí? ¿Para qué podio vas? El podio número uno. Correcto. Así que entonces bajas tú a Alessandro y sube ella. Los Rappi Ángeles van dirigidos a los podios. Si ustedes no contestan, entonces bajan a la liga. Y es completamente al azar, así que dejen el dedo cerca del interruptor y vamos con el primero. Figura musical que tiene la misma forma que la mesa del rey Arturo. ¿Lauren? Redonda. Correcto. Así son las dos, redondas. Redonda. Figura musical que posee una duración de cuatro pulsos de negra en la notación musical actual. Seguimos. Nación asiática que produce una erupción con mucha picazón. ¿Lauren? China. Correcto, por la enfermedad contagiosa esa que le da a los niños. República Popular China. Nación asiática, una de las potencias política, económica y militar más importantes del mundo. Seguimos. Tipo de caballo que se dispara con rifle. Esto es por el nombre que tiene este tipo de caballería, que viene del uso que se le da. Lo digo yo. Esto es caballo de tiro. Caballo de tiro. Caballo de trabajo usado por su capacidad de tracción. La próxima. Música que le da sabor a los alimentos. ¿Vean C? Salsa. Música salsa. Música salsa. Género musical bailable resultante de la síntesis del son cubano y otros géneros de música caribeña y estadounidense. La próxima. Glándula que más tira. A ver, Lauren. Glándula tiroides. Correcto, la tiroides por asociación. Glándula tiroides. Glándula endocrina situada en el cuello bajo el cartílago tiroides y apoyada sobre la tráquea. Regula el metabolismo del cuerpo y la sensibilidad de este a otras hormonas. La próxima. Persona que viaja furtiva e ilegalmente y sin póliza alguna. ¿Vean C? Inmigrante. No. Paso a Maylin. Polizón. Correcto, polizón. Fíjate que te hablan de póliza. De ahí polizón. La próxima. Alimento formado por una letra que hablaba latín. Generalmente se come de póster. A ver, Maylin. Gelatina. Correcto, gelatina. Gelatina. Sustancia de origen animal formada por proteínas y usada en alimentación. Se extrae de pieles, huesos y otros tejidos animales mediante tratamiento con alcalis o con ácidos. La penúltima. Fibra de tela que se entrega. Una tela que se entrega. ¿Voy con Maylin? Seda. Correcto, la seda. Seda se entrega. Sedas. Son producidas por diversos gusanos al tejer capullos dentro de los cuales su cuerpo sufre la metamorfosis a polilla. La última. Acción de dar a luz que ocurre cuando me marcho. A ver, Lauren. Parto. Correcto, parto. La sección la gana Lauren con 80 puntos. Un aplauso para ella. Alessandro, ¿para dónde vas? Para el primero. Entonces, vuelve a aceptarte, Lauren. Sube él. La sección comienza con un dramatizado y este termina con una pregunta. Quien me conteste la pregunta correctamente tiene 20 puntos y la posibilidad de elegir la carta. Vamos a ver el dramatizado. Hola, hola, hola. Soy Beto Benicier y hoy les hablaré de música de cine. Mijo, si los cines no tienen música, si ni siquiera tienen aire acondicionado. Bailarina, me refiero a música compuesta para cine. Y hoy en específico hablaré del gran compositor y director de orquesta italiano Ennio Morricone. ¿Qué? Macarrones. Ah, bueno, sí, se ve que es italiano. Es Morricone. Muy conocido por su trabajo en los western espaguetis. No me vengas a decir que no dijiste espaguetis. Bueno, macarrones, espaguetis, tal lo mismo. El lío es que lo de los italianos son las pastas. Morricone y Sergio Leone crearon un punto de vista diferente al de las películas del oeste tradicional con un puñado de doradas. Y Morricone no solo trabajó con directores italianos. Oye, ¿y eso también le pagaron un puñado de bogas de euro euros? ¿Eso es interesado? Ay, no me digas qué, macarrones. Trabajaba gratis. Morricone no solo trabajó, como ya te dije, con directores italianos, sino también con directores británicos, franceses, colacos, turcos, estadounidenses. Ay, Cadeca se debe haber vuelto loca con tantos puñados de monedas diferentes. Enio Morricone nació en la capital de su país. ¿Cuál es esa ciudad? El primero fue Alexander. Roma. Correcto, Roma. Entonces empiezas tú a pedir. Las cartas son triodivo, dodeno y los rolling al box. ¿Cuál quieres? Los rolling al box. Británico es el gentilicio de los nacidos en Umbrete, Inglaterra, Reino Unido, Londres o en Britad. Digo, en Britad. Reino, Reino Unido. Correcto, Reino Unido. Vamos con Beyoncé. ¿Cuál tú quieres? Triodio. Polaco es el gentilicio de los nacidos en Polonia, país cuya capital es una polaina, Sofía, Varsovia, Praga o Praga lo que dreves. Varsovia. Correcto, es Varsovia. ¿Y qué dejaron para Meilín? Duodeno. Turco es el gentilicio de los nacidos en Turquía, país cuya capital es un baño turco, Dhaka, Abu Dhabi, Ankara o Barata. Ankara. Correcto. Pasamos a la liga. Enio Morricone, además de ganar un premio Oscar en 2016, a la mejor banda sonora obtuvo otro en 2006 que fue al mejor actor honorífico u horrorísimo. Honorífico. Correcto, fue honorífico. Y la sección la gana con 40 puntos, Alexandro. Un aplauso para él. Lauren, hora de que salgas de la liga de desarrollo. ¿Para dónde quieres ir? ¿Qué pudo? Primero. Entonces, baja, Alexandro, y sube, Laura. Ya tenemos a una de nuestras competidoras conectada al detector de mentiras, Medusa 5.0. Ya tú sabes, Lauren, ¿cómo viene esto? Tú me pides una carta y a la carta corresponden tres afirmaciones. Solamente tienes que decirme si son verdaderas o falsas. Las cartas son cara de palo, lengua de trapo y batimiento. ¿Cuánto quieres? Cara de palo. Onda es una empresa de origen japonés que fabrica autos y motocicletas. Verdaderos. Correcto, la respuesta. Ahí está la luz verde. Mars One es un proyecto para demostrar la existencia de vida en Marte. Falso. Correcto, es falso. Lo que pretende este proyecto es establecer una colonia allí. Vamos con la última. El reloj de péndulo cuenta con un peso que oscila. Verdaderos. Luz verde, así que, verdadero, te vas con 30 puntos a tu podio y que venga el siguiente competidor. Beyoncé, para ti quedan lengua de trapo y batimiento. Escoge una. Lengua de trapo. El aftershave es usado frecuentemente por el hombre después del afeitado. Verdaderos. Luz verde, así que, verdadero. Es un término en inglés, pero perfectamente podemos decir loción para después de afeitarse o colonia para después de afeitarse. Vamos con la siguiente. Polaroid fue la primera cámara en lograr una fotografía instantánea. Falso. Incorrecto, se sentió la luz roja. Es verdadero. La misión espacial Apolo 11 no pudo llegar a la luna. Falso. Luz verde, así que, correcto, es falso. El Apolo 11 sí llegó. Puedes ir a tu podio, tienes 20 puntos y adelante la siguiente competidora. ¿Qué te dejaron, Maylín? Batimiento. La cirugía estética mejora o embellece una parte del cuerpo. Verdadero. Luz verde, correcto. La cámara de cajón fue muy popular para retratarse frente al Capitolio. Falso. Luz roja, así que es incorrecto, es verdadero. La bitácora es un tipo de cabaña costera. Falso. Corre, es falso porque esto es un armario que está cerca del timón del barco. Así que te vas con 20 puntos a tu podio y nos vamos con la liga. Diga cuál de estas dos afirmaciones es verdadera. El aperitivo es la comida ligera que se toma para abrir el apetito. El consomé es un postre de origen francés. El aperitivo es la comida ligera que se toma para abrir el apetito. Correcto, porque el consomé no es un postre. El consomé es un caldo de caldo. Entonces tiene los 10 puntos y la sección la gana con 30 puntos. ¡Lauren! Un aplauso para ella. Les aviso que la puntuación que pueden ganarse es 170 cuando llegue al banco de puntos. Ahora tú sales de ella, Alexandro. ¿Para dónde vas? Para el primer. Primer podio. Se intercambian nuevamente. Hay una guerra declarada ahí entre Lauren y Alexandro en los podios. Uno baja y el otro sube porque es que los dos van en primer lugar y pegaditos, muy pegaditos en el acumulado. Ahora los identifican, los saben que es al azar. Dos gráficas y uno actuado. Vamos a ver la primera gráfica que sugiere terreno citadino que sirve para esparcimiento y recreación de sus ciudadanos. El primero fue Alexandro. Parque. Correcto, hay un parque que es, por lo tanto, parque. Parque, espacio natural o seminatural que puede estar situado en el interior de una población y se utiliza como prado, jardín o arbolado para esparcimiento y recreo. Vamos a ver la segunda imagen. ¿Qué sugiere MES? A ver, ¿vegan C? Enero. Correcto, enero. Enero solamente está diciendo E, así que enero. Vamos con el identifícalo de todo. Señor, voy a quitarse los trajes de la mía y dejarlo en esta historia de un chico que los muchachos no vienen. Niño. Libramos. No, no, no. No, no. No. Está bien, preparado. Preparado. Y dice, Serapim. Muy buenas tardes, amigos de Por Última Vez. Cuento con la presencia de la madre de tres hijos con una pasión común. Convertirse en tragafuegos del circo nacional. Buenas tardes, Rocío. Buenas tardes, Serapim. Bueno, la pregunta se impone. ¿Por qué no vino con los tres muchachos? Es que se quedaron en la casa repasando porque tienen prueba la semana que viene. Ajá. Bueno, ¿y cuándo descubre usted que los muchachos se inclinan por el fuego? Desde el último ciclón no teníamos gas para cocinar y nos pasamos cuatro días comiendo galletas y plátano burro verde. Me imagino que desde ese momento no falta el fuego en su casa, ¿no? No, no nos falta el fuego. Pero faltan los manteles, las cortinas. Imagínese usted que tuve que mandar a hacer un ventanal de aluminio con cristal. ¿Y alguna anécdota interesante, Rocío? Sí, cuando Nerón, el más chiquitico, prendió fuego a los colchones, a los escaparates con la ropa de cama adentro. Y fue muy emocionante. Desde ese día, duermé en el piso. Sí, ¿y usted? Yo, en la bañadera llena de agua. Ay, usted no se imagina las ganas que tengo de que mis niños se gradúen y entren al circo nacional y se vayan de gira unos 20 o 30 años a ver si yo puedo arreglar mi casita. Ay, Rocío, realmente sus hijos son la candela. Por eso la traje aquí, para sugerir el nombre de un personaje de la serie Juego de Tronos. ¿Cuál será? ¿Qué personaje? Los hijos son piromas, le dan candela a todos. A ver, Alessandro. La madre del fuego. No es del fuego exactamente, pero está relacionado. ¿Sabes quién es el personaje? El Juego de Tronos. A ver, la liga lo tiene. Daenerys. Corredor, Daenerys, la madre de los dragones, no del fuego. Daenerys Targaryen, uno de los personajes principales de la saga Canción de Fuego y Hielo, siendo una de las últimas descendientes de la casa Targaryen. La sección termina con un triple empate. Los ganadores con 20 puntos cada uno son Lauren, Alessandro y Beyoncé. Así que un aplauso para ellos. Vamos a conocer la respuesta al concurso para el televidente. Todos los que respondieron correctamente son ganadores de este concurso y recibirán a vuelta de correo electrónico nuestro diploma de ganador. La respuesta correcta es Olympique de León, porque el León de la Metro está dentro de los aros olímpicos. Y recuerde, la letra con risa entra. Y como ahora tú tienes que irte de ahí y seleccionar uno de los podios, pero con mucho cuidado, vamos a conocer cómo está el panorama. Son 170 puntos. ¿A qué podio vas? Al tercero. Entonces, baja Maylin y tú vienes para acá. Maylin, a lo largo del programa se han ido perdiendo punticos que ahora suman 170. Y tú te los puedes ganar ahora, contestando una sola pregunta. Vamos a ver si ellos te ofertan algo y si es jugosa la oferta. ¿Alessandro, vas a ofertar? No. ¿No? ¿Y tú, Jani? No. ¿Lauren? Tampoco. Entonces, vienes para acá, Maylin. Maylin, ya sabes que los puntos perdidos suman 170, son los que te puedes ganar. Introduce entonces la clave, que es precisamente 170. Adelante. Aprieta la anonita para quitar la alarma. Abre. Ajá. Vamos a buscar la bolsita. Una de las tantas bolsitas que determina cuál es la pregunta. ¿Cuál es? El cuatro. Número cuatro. Vamos a escucharla. A finales de la década de 1980 e inicios de 1990, Cuba contó con una corredora de 800 metros que dominaba a nivel mundial. En 1993 sufrió un accidente doméstico muy grave que parecía que la sacaría del deporte activo. Sin embargo, se recuperó y logró el oro mundial en 1995 y 1997, así como la plata olímpica en 1996. ¿De qué atleta cubana estamos hablando? No, Maylin, es otra atleta cubana. Así que voy a pasarla a los podios, pero con un valor de 20 puntos. ¿Alexandro fue el primero? Ana Fidelia Quiroz. Correcto. Ana Fidelia Quiroz, una campeona de la cabeza a los pies. Así que la sección la gana con 20 puntos. ¡Alexandro! Un aplauso para él. Ya estamos en el último esfuerzo del programa. Y Maylin no se incorpora a los podios porque están en igualdad de condiciones. Hay una pregunta para cada uno de ellos. Vamos a las pantallas que están detrás. La lucha está entre Alexandro y Lauren con 710, pero cuidado que Beyoncé no está muy lejos. Ahora vamos a los podios para ver quién pide. Noten que en el menor acumulado lo tienen empatados Beyoncé y Alexandro. Tienen 110 cada uno. ¿Qué hacemos? Vamos entonces a la pantalla de sentir. Y como Beyoncé tiene menos en el acumulado general, entonces ¿quién va a pedir? Ella conoce todos los temas, menos el de la carta en blanco. Y las demás cartas son señales mensajeras, paloma electrónica y correo de humo. ¿Qué tienes para Lauren que va en primer lugar? Señales mensajeras. El tema de señales mensajeras es destinos turísticos. La aldea taína de Guamá es un destino turístico ubicado en la zona suroccidental de Cuba. Construida en un área cenagosa, recrea cómo debieron ser las aldeas taínas de la Cuba precolombina. ¿En qué municipio se encuentra enclavada? De nada, Zapata. Correcto. Está en la ciénaga de Zapata. Beyoncé, ¿qué tienes para Maylin? Paloma electrónica. El tema de paloma electrónica es medicamentos. La morfina es una potente droga opiácea usada frecuentemente en medicina como analgésico. Fue bautizada así por el farmacéutico alemán Friedrich Wilhelm Adam Serturner en honor a un dios griego. ¿A cuál? No sabe. Vamos a pasarla entonces primero a Beyoncé. Después vamos con Alessandro. Morfeo. Correcto, Morfeo que es el dios del sueño. ¿Qué tienes para Alessandro? Correcto. Eventos multideportivos. Los Juegos Olímpicos en sus versiones de verano e invierno son los principales eventos multideportivos del mundo. En su historia, Cuba puede hacer al arte de contar con el primer multicampeón latinoamericano en Juegos Olímpicos de verano. ¿De quién estamos hablando? Alberto Guantoreno. No, mucho antes. Vamos a empezar a pasarlas entonces. Primero vamos con la propia Beyoncé. José Barriento. No. ¿Voy con Maylin? No. Lauren. Ramón Fon. Correcto, Ramón Fon. ¿Cómo tú no ibas a decirlo si lo tenías? Beyoncé, ¿qué guardaste para ti? La carta en blanco. El tema es asbesto. El asbesto es un grupo de minerales metamórficos fibrosos. Los minerales de asbesto tienen fibras largas y resistentes que se pueden separar y son suficientemente flexibles como para ser entrelazadas y también resisten altas temperaturas, por lo que se utilizan en la confección de los trajes de bomberos. ¿Con qué otro nombre se conoce el asbesto? Empezamos por Alessandro. Seguimos con Maylin. Pasamos a Lauren. A seda. No, lo digo yo. Este es el amianto. El otro nombre, amianto. La sección la gana con 40 puntos. Lauren, un aplauso para ella. El último programa de esta bimestral lo gana con 250 puntos. Lauren, un aplauso para ella. Vamos a escuchar ahora quién gana el ciclo. Clasifica para la gran final con 750 puntos, Lauren. Un aplauso para ella. Vamos a ver los regalos que hay para nuestra ganadora. Del Instituto Cubano del Libro y Gen de Nueva, un ejemplar. Revista de Pasatiempo de la Neurona Intranquila. No queda duda de que este programa fue el decisivo. Y al final es cuando se vino a decidir. Desde el principio ya estaba establecido el duelo entre Alexandro y Lauren. Pero no fue hasta las últimas secciones que se pudo más o menos perfilar sin ningún riesgo de profetizar. Felicidades entonces para Lauren. Y ya nos veremos allá en la final. En el próximo programa vamos a recibir a nuevos competidores. Yo los invito a que nos acompañen para conocerlos, para aprender, para divertirnos y para decir como siempre, ¡la letra con risa entra! ¡Un aplauso! ¡Ale letra con risa! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! Eurocompetencia y buen amor La letra con risa entra mejor Eurocompetencia y buen amor Si te quieres divertir de una manera especial Corre y enciende la tele La risa va a comenzar Ya viene la competencia, pon tu cabeza a pensar Es que la letra penetra y la risa te hace llorar La letra con risa entra mejor Neurocompetencia y buen humor La letra con risa entra mejor Neurocompetencia y buen humor